Misionamos, se vive la intensidad de la cumbia, de la diversión y de la alegría. Vamos muchachos, pónganse el oberón, metanse a la chica, porque llegó el momento de meter un samba un paso de ritmo. ¿De la tanga o de la tanga? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Llegaron los cuatro pederas, siete vientres, ocho chichis y José Paquita, la del barrio. Aquí están, con un ritmo, el sañezco que suena, chirondondongo y que está de... ¡Oh, oh, oh! ¡Ele con Raúl! Con ustedes, con ustedes, causan de ranchonaje de desconocidos. ¡Venacruzanos! ¡Buenas noches, amigos de Yucatán! Ahora sí, dejaron a todos Yucatán solos allá, muchachos, en serio, ¿eh? A ver, levante la mano a todos los que vivan en el estado de Yucatán, que sean en el estado de Yucatán. ¡A ver, los amigos veracruzanos! ¡No, pues nomás somos como... ¡Bien, nada más! Amigos de Chiapas, de Chiapas, de Chiapas, amigos guatemaltecos, ¡Oaxaqueños, tabasqueños, campechanos, ¡Chilancos! ¡Aguien con las cartas! ¡Ah, porque aquí hay de todo! ¿De dónde? Ok. ¡Salvador! Amigazos del Salvador. Ok. Los admiradores. Ok. Y yo les voy a decir, esta noche es para divertirse, para echar desmadre, como decimos los caracoles. Aquí no va a haber censura de nada, así que muchachos, vamos a bailar esto que se llama ¡El Teipoder dice! ¡Un, dos, tres, cinco, cuatro! ¡Caracoles! ¡Caracoles! ¡Chivo! ¡Uh! 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 ¡Caracoles! ¡Caracoles! ¡Uh! ¡Uh! A mí me dicen el timonero, por mi tenero un cabrón tocanero A mí me dicen el timonero, por mi tenero un cabrón tocanero Soy moreno, carocho, caliente, me gusta, no hay que me gusta el ambiente Y cuando escucho la música viva mi cuerpo se cheta, se quema siempre Y cuando escucho la música viva mi cuerpo se cheta, se quema siempre A mí me dicen el timonero, por mi tenero un cabrón tocanero A mí me dicen el timonero, por mi tenero un cabrón tocanero Soy moreno, carocho, caliente, me gusta, no hay que me gusta el ambiente Soy moreno, carocho, caliente, me gusta, no hay que me gusta el ambiente Y cuando escucho la música viva mi cuerpo se cheta, se quema siempre Me escucho la música viva mi cuerpo se cheta, se quema siempre Y cuando escucho la música viva mi cuerpo se cheta, se quema siempre Yo bailo bonito, yo bailo bonito, yo bailo bonito, a mi me dicen el teybolero, a mi me dicen el teybolero. Yo bailo bonito, yo bailo bonito, a mi me dicen el teybolero. Yo bailo bonito, yo bailo bonito, yo bailo bonito, a mi me dicen el teybolero. Yo bailo bonito, yo bailo bonito, yo bailo bonito, yo bailo bonito, a mi me dicen el teybolero. Yo bailo bonito, yo bailo bonito, yo bailo bonito, yo bailo bonito, a mi me dicen el teybolero. Yo bailo bonito, yo bailo bonito, yo bailo bonito, a mi me dicen el teybolero. Yo bailo bonito, yo bailo bonito, a mi me dicen el teybolero. Yo bailo bonito, yo bailo bonito, a mi me dicen el teybolero. ¡Gracias!